El ministro de Justicia, Rafael Catalá Antonio Heredia Gogletag.cm Comentarios comentar Gogletag.cm España, a la cola de la Unión Europea en Independencia Judicial Hemeroteca, Europa reclama ya la reforma del Poder Judicial El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, Greco, carga de nuevo contra España en su informe sobre las medidas de lucha contra la corrupción en el país. A ojos de la institución, las autoridades españolas no han cumplido con ninguna de las 11 recomendaciones para mejorar la transparencia y acabar con los conflictos de intereses y la prevaricación en el ámbito político y judicial. De las 11 recomendaciones que el Consejo de Europa hizo ya en 2013, ninguna ha sido materializada al 100% y solo 7 han sido puestas en marcha parcialmente. Los resultados de las elecciones en 2015 y 2016 llevaron a un bloqueo político que dificultó la puesta en marcha de las reformas propuestas, sí, pero para el Consejo de Europa no es excusa. Ese periodo, entiende el Greco, hace mucho que pasó y pide una acción decidida, no solo palabras y planes, sino hechos, para luchar contra la corrupción en España. El informe del Consejo de Europa celebra que los programas de los partidos políticos, y hasta sus propuestas parlamentarias, recojan muchas de las recomendaciones del Greco pero, lamenta, la gran mayoría de esas propuestas programáticas deben ser aún materializadas en la práctica en el Parlamento. En particular el texto critica la falta de novedad alguna en la adopción de un Código de Conducta para diputados y senadores. Estrasburgo considera fundamental esta medida, al entender que puede ser la base para la regulación de otros aspectos como las relaciones con grupos de interés, la aceptación de regalos o las declaraciones de bienes. Y reclama el compromiso de los representantes políticos. Son los propios parlamentarios quienes deben mostrar una acción decidida en este ámbito, como señal inequívoca de compromiso y adhesión a una férrea cultura de la ética, apunta el informe. La regulación de reuniones con lobbies o grupos de interés es otra de las reformas que el Consejo de Europa echa en falta. El informe valora positivamente que se hayan dado los primeros pasos para establecer un registro de lobbies, que además es respaldado por una mayoría parlamentaria. Sin embargo, el grupo subraya que dicha propuesta excluye un aspecto fundamental, la ética de los propios parlamentarios en su relación con estos grupos. También pide el greco mejorar los sistemas de declaración de bienes y posibles conflictos de intereses, ampliarlos incluso a familiares que puedan beneficiarse de manera directa o indirecta y endurecer los castigos ante violaciones de las normas de espolitización del ámbito judicial. El Consejo de Europa se apresura a subrayar que no hay duda alguna de la alta calidad del sistema judicial y el Ministerio Fiscal en España. Así y todo, Estrasburgo realizó hasta siete recomendaciones con el objetivo de despolitizar, entre otros, el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, Consejo General del Poder Judicial, o el proceso de selección de los jueces del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o las Audiencias Provinciales.